Con esta manera, Dios amó al mundo, que Dios es un infinito, cada que pueda con él crea, no su tierra, mas tenga la vida eterna. Vamos a hablar con esta palabra. Señor Jesús, mi Padre Santo te pido, Señor Jesús, esta palabra que van a oír la gente, Señor, los que van con el taxi, los que van a pedir taxi, Señor, los que van a pasar, yo te pido que se les quede en su corazón esta palabra, Señor, bendice esta palabra, Señor, a aquel que la acepte, Señor, yo te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén, amén. Dios te lo va a hacer, Señor, por eso es que Dios tuvo un gran amor para nosotros, por toda la humanidad, que Dios es su único Hijo, su Hijo amado, le dio la cruz, para que nosotros no pagamos ese precio a la sangre, que el Señor lo pagó con nosotros, por eso es que hoy es la palabra del Señor, que en San Juan 16, ahí dice que Dios tuvo un gran amor, por todo el corte, Dios lo tuvo con nosotros. Dios, por eso es que hermano y hermana, yo vengo, por ellos que los predicadores prediquemos en las calles, nos predicamos en el Señor, para que se arrepienta, cuando si no se arrepiente, irán a la condenación eterna, cuando le llaman y se apagan y buscan y no mueren. Por eso es que predicamos en las calles, hermano y hermana, Dios es que hoy, arrepiéntanse, arrepiéntanse, corto será, cuando venga el Señor, será demasiado tarde, con los que predicamos la palabra del Señor, hermano y hermana, hoy, en esta tarde, en esta tarde, hoy vengo a predicar, con los que vengo a predicar esta palabra del Señor, que la que se arrepienta, la tome en su corazón. Gloria a Dios, hermoso. Gloria. Y con eso es que hoy predico en la palabra del Señor, que hará bien, hoy, vamos a hacer una oración de fe. Repite conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. Quiero pedirte, Señor, que me perdones, que me limpies, Señor, con tu sangre preciosa, con tu grande amor, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Amén.